Continuamos en el braserío, no sé si hay algo más que decir del trama bus de Podemos. ¿Queréis hablar de lo que cuesta un autobús al día? No le demos más publicidad. Vale. Bueno, ¿qué decís en Estados Unidos-Corea? ¿Tú Corea lo conoces? Bien. Yo no tengo ni idea de Corea. Ni del norte ni del sur. ¿Se ha asustado? No, pobre, lo que habéis leído de historia. Hombre, como todos. Como todos. Como todos. Pero ¿no te has enterado de cuál es la situación actual de Corea? Yo empezabas tú el programa diciendo que sí es para asustarse esta crisis o presunta crisis o no sé si es crisis o no entre Corea del Norte y Estados Unidos y para mí la respuesta es clara, claro que es para asustarse. Pero mucho, pero mucho. Que dos personajes como el presidente o líder hereditario o iluminado de turno de Corea del Norte o Trump tengan acceso a unos botones que ponen en marcha misiles nucleares o no, para asustarse. Pero fuera de ese asunto, yo que no me considero un experto en geopolítica internacional, tengo la sensación de que volvemos un poco a los tiempos de los gestos continuos y de los ladridos entre líderes. Ve tú a saber si en realidad las amenazas de Estados Unidos hacia Corea del Norte tienen más que ver con un aviso a China, más que a Corea del Norte, a través de terceros, que la bomba... La madre de la bomba. Sí, sí, ponerle madre a una bomba, mira que tiene mala baba, ¿no? Pero que esta bomba que, por cierto, salió dos días después en Rusia decir que ellos tenían una más grande todavía, ¿no? Entonces esta nueva estrategia de a ver quién la tiene más grande, ¿no? La bomba evidentemente, pues ya la hemos vivido. Se llama a los años 80 y se llama a la Guerra Fría y se llama... No sé si es que va la cosa por ahí o no la cosa. Ahora, que gente como Putin, como Trump o como Kim Il-jun o Kim Il-shon o el Kim Il que toque en Corea tenga acceso a botoncitos con misiles, claro que es para asustarse, ya lo creo que sí. La verdad es que Corea siempre ha estado ladrando pero no ha mordido, hasta ahora. Todos conocemos de años que Corea siempre ha tenido esas amenazas, amenazado a Japón, amenazado a... Bueno, a los vecinos ya los tiene hartos, esos ya los tiene hartos, hartísimos. Pero en este caso, como bien ha dicho Javier, los personajes que están ahí con los botoncitos y que juegan en sus despachos ovales y tal, para quitar y poner y lanzar ahora un misil y luego lanzó 50 más y tal, pues ahí está el tema que es peligroso. Y peligroso es porque se ha visto que Trump no se anda con chiquitas, que el tío va por todas y va hasta las últimas consecuencias. Y Putin y DNA. Y el chalado de Corea, pues vamos, como hemos hablado hace un rato, se cargó a un ministro con un misil. O sea, que hay que ser burro. Y a su hermano le ha echado gas y se lo ha cargado fuera del país. Y era su hermano, su hermanastro. Le echaron dos señoritas y se quedó. Entonces, con esta gente hay que tener mucho cuidado. Y yo creo que estamos en umbrales de cosas entre el terrorismo islámico. Entre tal, no sé, que estamos en un mundo que hay que tener un cuidadito que no es para estar tranquilos. Es lo que yo veo. A mí me preocupa mucho el cambio que ha dado en los dos últimos años o quizás un poco menos. Que parece que hemos dejado de educar para la paz, para otra vez educar a favor de la industria armamentística y educar otra vez para la violencia, para la guerra. A mí me preocupa mucho, sí que me preocupa mucho, como habéis comentado algunos, que haya dos personas que tienen esta capacidad... Salvando las distancias. Sí. Yo no es que sea muy... no es que admire o no me asuste Donald Trump, pero bueno, Estados Unidos es una cosa y Corea del Norte es otra. No, no, no. No tiene nada que ver. Evidentemente, salvando las distancias. Salvando las distancias. Aquí el problema está en que uno pide al otro desnuclearizarse. Yo creo que la base del conflicto viene porque ahora... Uno que es nuclear, el otro que se... Porque ahora Corea del Norte lo que está es inventando, investigando con misiles que ya llegan a otros continentes, ¿verdad? Y ahora se ve amenazada el territorio de Estados Unidos, concretamente desde Corea, sin la necesidad... Es que además se lo ha dicho muy claro. Claro. Es que el otro no ha parado de decir, estos misiles van a llegar a Estados Unidos. Claro. O sea, directamente, le ha puesto nombre y apellido. Bueno, a mí me gustaban un poco más las políticas del anterior presidente de Estados Unidos, que parece que un poco la callada en política a veces, el aguantar, la paciencia. Y ahora me da un poco miedo, respeto, que quizás este señor, que tiene mucha gente detrás, que ha respaldado su campaña, de Donald Trump, la industria amamentística, mucha gente que además le pide que se radicalice un poco en el aspecto de ser más violento, quizás, o reprender más a los que van contra Estados Unidos. A mí me parece que la guerra con guerra no se combate. A mí me parece que... Mira, me quedo con la frase que he dicho al principio. Creo que tenemos otra vez que empezar a educar para la paz y no para la guerra. Carolina. Y, mira, estaba viendo las imágenes, ¿no? El otro día celebraban el 105 aniversario, el fundador del régimen o algo así, y es que dan miedo. Dan miedo aquellos trailers con los misines. Y, bueno, sabemos lo que es Corea, ¿no? Un régimen comunista y que está representando, pues, un gran peligro para la paz mundial, como estabais comentando anteriormente. Y seguramente que para Estados Unidos va a ser este desafío norcoreano uno de los principales problemas de su política exterior. Y esperemos que quede en eso, una simple provocación, un simple desafío y que se queden las cosas ahí. Yo lo que creo que es ahí... Aquí hay un juego de poder claro entre China, Rusia y Estados Unidos otra vez. Y un presidente nuevo que ha venido con la promesa de hacer grande a Estados Unidos de nuevo, pero liderando la economía. Yo no creo que Trump sea partidario de esa dureza militar, sino sus propios halcones del Pentágono. Y, de hecho, él ha cambiado su discurso con respecto a Putin, con respecto a Rusia e incluso con respecto a Siria. Sí, se ha modelado mucho. Es mucha casualidad que la madre esa de todas las bombas cayera justo cuando Trump tenía auténticos problemas por sus relaciones con Putin durante la campaña y le tiene que dimitir su asesor de política internacional. Y entonces llegan los halcones del Pentágono y es cuando lanza la madre de todas las bombas y cambia el discurso. Yo haría un paralelismo complicado con la crisis de los misiles de Kennedy. Allí eran tres actores que eran Khrushchev, Fidel Castro y Kennedy, a los que la historia tiene por seres sensatos e inteligentes y estuvimos a diez minutos del cataclismo nuclear. Ahora los tres actores son Trump, Kim Il-jun y Xi Jinping, que es el presidente chino que casualmente parece el más sensato de todo este escenario. Porque, fijaros la categoría de los otros tres y estuvimos a diez minutos, pues si tenemos que fiarnos de lo que tenemos en el tablero en estos momentos no necesitamos apocalipsis zombie, como el que han preguntado en el Congreso, tenemos ya el riesgo. Yo siempre dudo del derecho de un país a tener armas nucleares, porque aquí si no tienes armas nucleares no eres nadie. Por suerte y por desgracia está demostrado que si no tienes armas nucleares no entras en el club de los países que deciden. Jamás un país como Pakistán podría tener tanto peso específico en la política internacional si no tuviera armas nucleares. Ni la India. Irán, con todos los respetos, a mí me da mucho miedo, pero Irán tiene un programa de armas porque están cansados de no ser nadie porque tú haces tu cuadro de escalas y al final llegas, no tienes armas nucleares, te callas. Y eso le pasó a España durante un tiempo con el conflicto del Sáhara, le ha pasado a muchos países, que llega un momento que tienes que tragar porque no tienes armas nucleares, porque no eres nadie. Llegas al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no tienes derecho de veto porque no tienes la bomba. Al final estamos creando un sistema de diálogo entre imperios que hace que algunos países pequeños necesiten tener el arma nuclear para subsistir. Nosotros pensamos que subsistir como Corea del Norte no le merece la pena a ningún coreano del norte, pero ellos están convencidos de que sí. Entonces necesitamos otro sistema de equilibrio internacional o si no efectivamente volvemos, no a educar a la paz, sino a educar a civis paz en Parabellum, que es el lema de la Guerra Fría, pero con líderes que cada vez atesoran o demuestran menos formación humanística, política, estratégica, son más productos de marketing en manos, y ahora voy a aprovechar el tema de Podemos, de ciertas tramas. Yo quisiera poner sobre la mesa dos cuestiones también. Esta mañana leía, no recuerdo en qué medio de comunicación, un artículo hablando de toda esta cuestión en el que hablaba de cómo todo esto le puede servir a Corea del Norte para reforzarse aún más si cabe. El leitmotiv del propio Corea del Norte es que vienen los americanos a atacarnos. Esa es la razón de ser, de que tengan un iluminado por líder y viven en un permanente desfile. Si ahora encima tienen argumentos, al menos mediáticos, de un Trump amenazando, etc., ojo con que eso les pueda servir para reforzarse más aún. Y luego hay otra cuestión, que todas estas cuestiones, que mientras no pasen de bravuconadas entre potencias, no vamos mal, pero que hay veces que pueden pasar a la acción, como el caso de la bomba el otro día en Afganistán, pues además de todo el hecho en sí, de la muerte de, según dicen, 96 yihadistas, que estaba claro que lo eran, porque la bomba es muy lista y sabe que eso lo puede matar a los yihadistas, pues deslegitima también a los organismos internacionales, que es verdad que han demostrado su inoperancia y su ineficacia en muchas otras consecuencias, pero que de momento es lo que tenemos, hablo de la ONU o de algunas otras. En fin, si se supone que aquellos son los foros en los que se decide, entre unos y otros, incluso el momento en que dos países entren en conflicto, o que un conglomerado de países entren en conflicto con otro, pues esta cuestión tan americana de ir a su bola, y que luego, eso sí, hayan salido todos los líderes europeos a apoyar lo que Trump o Estados Unidos había hecho de motu propio, pues hombre, yo creo que le quita todavía más legitimidad de la época que tiene a organismos como la ONU, la OTAN u otros similares. Entonces, yo me voy a apuntar a la teoría de Javier, que veo que sabe bastante más de geopolítica que yo, y que esperemos que todo esto sea, al final, una especie de tablero, en el que hay unos cuantos que se dedican a las emofetadas, pero me temo que en la cara de los demás abajo, como siempre, como siempre se ha ocurrido. Lo que es riquísimo es que, efectivamente, lo que ha dicho Javier, se mueva el mundo, y esté tan globalizado, a base de bravuconerías, de yo tengo la bomba, tú no la tienes, y etc. Y que tengamos unos organismos internacionales, como la ONU, la OTAN, el Pacto, tal, lo que tú quieras, que no sirven, además, para nada, porque siempre tienen las grandes potencias esas, el derecho a veto, y que en medio millones de personas están cascando todos los días, y esto no hay nadie que ponga el cascabel al gato, sea capaz realmente de sentarse a hablar, porque cada uno va, como tú bien has dicho, a su bola. Los americanos por un lado, los rusos por otro, los chinos ya ni te cuento, pero, sin embargo, es muy extraño que ahora mismo haya salido un gran tren cargado de miles de historias que va a llegar hasta Inglaterra, cruzando el Canal de la Mancha. Luego quiere decir que estos países tienen que negociar entre ellos, pues habrá que ver sanciones duras, aunque Corea ya las tiene, y demás, a ver si son capaces... ¿Me he perdido un tren que va a cruzar el Canal de la Mancha? Si viene desde China... ¿Pero no lleva armamento? No, no, lleva... Lleva industria. Estoy hablando de... El tren ya lleva años... No, no, este que va a Inglaterra es la primera, el otro vino a España. Venía a Madrid. Entonces, lo que yo digo, si se necesitan unos a otros, pues vamos a tirar por ahí a ver si por ahí somos capaces de parar el tema, con sanciones, porque esto no veo yo... Pero es que ahí lo que realmente... Ahí es donde sí que hay realmente tramas. Es decir, tramas y... ¿Por la verdad que va a hacer un bus? Claro. ¿Dónde no hay tramas, caballero? ¿Dónde hay tramas? ¿Dónde hay tramas? ¿Dónde hay tramas? Que es ante la gallina del huevo. Es decir, como tenemos un señor que está demostrando que no está muy bien equilibrado, que hace nada más que exhibiciones permanentes de misiles, de todas las armas que yo no sé ni nombrar. ¿Hablas de Trump o de Corea? De Corea. De Corea. Hablo de Corea. Vale, tú sabías. Hablo de Corea. Y como este señor no para de... Me río porque... Me río, Javier, porque Trump también tiene todas esas... Lo que pasa es que no los exhibe habitualmente, ¿no? En el contexto no sabía así. Y entonces, digo que qué es ante la gallina del huevo. Como este señor tiene todo ese armamento, los demás, para defendernos, tenemos que hacer más armamento que este señor. Y entonces, al final, digo, ¿y dónde llegamos al punto medio? ¿Y por qué no nos preocupamos de vivir bien? ¿De qué país tiene las tasas de paro más bajas? ¿De qué país tiene... No pasa hambre? ¿De qué país...? Entonces, es un problema que no sé dónde tiene la solución. Supongo que en las políticas y que en los talantes de las personas, ¿verdad? Nada que ver el talante de Barack Obama con el talante de Donald Trump. y no sé cómo se llamaba el anterior primer ministro coreano, ¿verdad? Pero parece que... Sí, pero no me acuerdo con... Nachi... Sí, bueno, no sé. Pero sí que es verdad que parece que alguien ha tomado un poco la decisión de asfixiar económicamente, puesto que es un tema que les afecta mucho, que es el presidente chino, ¿no? que es un poco el que ha dicho, bueno, como tienes una dependencia casi total de mi economía, voy a tratar de asfixiar más que ponerme a hacer bombas. Claro. Es la única ejecución. De todas maneras... Si no camines de los que veta. Creo que habría que ser justos también. Es decir, nos gusta poner... Es decir, estos dos locos, Trump y el otro, a Trump le han tirado para atrás su reforma sanitaria y lo único que ha habido es un discurso muy cabreado. Si al coreano le tiras atrás una reforma, hay una purga con muertos, ¿eh? Es decir, o sea, vamos a no... Vamos también a poner las cosas y decir, Trump no deja de ser la cabeza de un equipo. Eso es. Y sujeto a unas leyes, a una constitución democrática, a una participación... Y que además puede hacer muchas menos cosas de las que él piensa que puede hacer. Que puede que a mí no me caiga bien ni me guste el papel de los Estados Unidos, pero las simplificaciones exageradas de poner aquí a Il-Jun en el mismo lugar que Trump con todos los respetos... Un país democrático. Yo ahora mismo apuesto aquí, ahora mismo, venga, ¿dónde nos vamos a vivir? ¿A Corea o a Washington? Eso no lo hacen. Eso por supuesto no. Eso no lo hacen. O a dónde queremos que vivan nuestros hijos. Hay un español. Javier, eso no lo pone. Hay un consejero. Eso está rico, ¿eh? Un maño. Un maño que es el consejero del Bienchimún. Es catalán. Es catalán. Un pirao. Pero un pirao, pirao. Aquí estaba a punto de ir a la cárcel, ¿eh? Bueno, yo lo he visto en debates y tonto no es, ¿eh? No, no, pero aquí está tonto en un fin absoluto. ¿Algo más que opinar, Carolina, sobre esto? No, ¿cómo hacer cambiar de idea al presidente o al Pinyón? Con esa dictadura, no sé. No sé de qué manera, con qué talante o qué manera tratarlo, pero seguramente que es como tú comentabas anteriormente. si Corea del Norte vive de eso, vamos a desafiar a Estados Unidos, tenemos la mejor bomba, tenemos los mejores... Bueno, yo es que lo digo, cada vez que veo esos desfiles pues me recuerdan a épocas anteriores, a siglos pasados, esas guerras y la verdad es que da tremendamente miedo. Bueno, pues nosotros queríamos saber si mis contertulios me tranquilizaban un poco y digo que no, que más bien todo lo contrario. Bueno, estaremos pendientes... ¿Has puesto las imágenes de los desfiles militares? Venga, bomba. Que no sabemos ponerle los nombres. Y explotando ahí... Que si bomba es de largo alcance, de corto o de medio, y no sabemos si es la madre o la hija de las bombas, nos preocupan igual todas. Ahora yo voy a decir una cosa. Que pobrecito el ingeniero que diseñara el último cohete que le ha fallado ahí en Corea. Ese ya está bajo tierra. O sea, ese ha desaparecido y su familia y todo alrededor. Bueno, de todas maneras, como este hombre dio por obligatorio que todos los nacidos a partir de no sé qué fecha se tenían que llamar como él, es decir, aquello es un lío ya, todos se llaman como él. Sí, el apellido es suyo ya, todos son hijos suyos. Pero no había lógicos, espero. No, 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 pero ya... Es un país que si no fuera tan trágico sería gracioso. Es decir, tiene 25 cortes de pelos oficiales y entonces si tú quieres ganar puntos tienes que cortar el pelo como el presidente. Entonces si llevas el corte de pelo del presidente estás mucho mejor visto y promocionas dentro del partido. Sí, es un partido. El otro día en una televisión le salían preguntando a la gente que opinaban sobre el posible ataque de Estados Unidos, la amenaza y tal. Y decía, bueno, y salió una chica a favor del gobierno coreano, claro, no podía ser de otra manera. Y acto seguido un funcionario con una nota le pedía sus datos, su nombre, sus apellidos, su DNI y le preguntó al periodista ¿para qué toma usted nota esto? Dice, no, porque ha contestado muy bien y queremos saber quién ha sido. Dice, ¿y qué va a ir con eso? ¿A dárselo usted a alguien? Dice, no, 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 esto es para mí, para mí. Decía, pues claro, un funcionario para él por curiosidad, ¿no? Es increíble. Bueno, señores, presupuestos, ¿con cuál quieres que empecemos? Javi, yo no has hablado de ninguno de los dos. Bueno, hablamos algo cuando Rajoy hizo la visita a aquella Cataluña y prometió no sé cuántos miles de millones en estos empezamos ya a lanzar algo así, pero vamos. Yo creo que la diputada en Cortes tenía que hablar a ver los presupuestos de Castilla-La Mancha. ¿De cuál hablamos primero? ¿Del que no se va a probar? ¿Del de Rajoy o los no presupuestos de Castilla-La Mancha? Lo que queráis. Vamos a hablar de todos. Creo que no, ¿dónde estamos? Vamos a hablar de los de Castilla-La Mancha. Empezamos con los de Castilla-La Mancha y eso es hora de tiempo hablamos de los otros. Venga, pues dispara. De los no presupuestos porque como bien sabéis al final después de dos días de debate de presupuestos de las enmiendas podemos tumbar los presupuestos al señor García Pagé después de haber pactado con él unos presupuestos para el año 2017 y ahí está la gran irresponsabilidad del presidente de Castilla-La Mancha y desde hasta los que han sido hasta el día de hoy o hasta el día del debate de presupuestos sus socios de gobierno una total irresponsabilidad y al final un teatro un teatro del que van a pagar las consecuencias los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Primero se hacen una foto diciendo el señor creo que fue el diputado señor Llorente con García Pagé que habían pactado los presupuestos regionales el día en las cortes nos dan la sorpresa votan en contra y yo creo que es una tomadura de pelo para los ciudadanos de nuestra región. Podemos ese día sale a hablar de la mafia del gobierno regional el propio gobierno regional otra mafia otra trama el propio gobierno regional creo que fue el consejero de Hacienda salió pidiendo en rueda de prensa la dimisión de los diputados de Podemos algo que nunca se ha visto en esta región y yo creo que estamos ante los mayores irresponsables los mayores de un gobierno que ha vivido o que ha tenido Castilla-La Mancha a lo largo de estos años y yo creo que todo ello refleja la división que hay tanto en el Partido Socialista como en el Partido Podemos por un lado García Pagé intentando solucionar los problemas de la división interna que tiene entre los que son de Pedro Sánchez y los que son de Susana Díaz y por otro pues el grave problema que hay hayas dado un poco en algo de analizar es decir es una venganza de Podemos porque Emiliano García Pagé no apoyó a Pedro Sánchez esa es una pregunta esa es una pregunta por responder creo que ha sido una de las razones por las que por las que Podemos votó en contra y luego esta mañana leía una entrevista que le han hecho al diputado el señor Llorente y resulta que se enteró una hora antes de las votaciones que tenían que votar en contra de los presupuestos también hay división interna entre los propios que son dos diputados de Podemos y al final y al final las consecuencias pues lo pagamos los ciudadanos como puede ser que estemos a finales de abril y no tengamos presupuestos en Castilla-La Mancha y la mayor responsabilidad el gobierno es el señor García Pagé porque al final es el Partido Socialista quien está gobernando en Castilla-La Mancha y el que tenía que haber tenido pactados esos o tenía que haberse puesto de acuerdo de verdad con los que le están sustentando el gobierno que son los diputados de Podemos con lo cual si no sabe si no ha aprobado los presupuestos lleva 15 días callado sin hablar qué va a ser o cuál va a ser el siguiente paso si va a presentar otros presupuestos si se va a esperar a los del año que viene si va a haber pacto o no va a haber pacto lleva callado 15 días no sabemos qué va a pasar nos tenemos dos minutos para ir a publicidad entonces si queréis hacemos otra otra exposición por ejemplo Javier y después ya después de publicidad los demás Javier hasta publicidad pues él sorprendió a todos sorprendió incluso a Llorente y yo creo que la mejor fuente de información sobre lo que ha pasado es el propio diputado Llorente lo que ha publicado este fin de semana y la manera en que ha pedido urgentemente volver a negociar volver a pactar por la vía rápida firmamos cuatro cosas rápido no podemos estar 20 días la razón por la que lo han hecho ellos lo saben hay dos teorías una la que parece que se sustenta que Molina obedeciendo una llamada de Madrid los tumba para influir en la pelea entre Pedro Sánchez dentro del Partido Socialista y el apoyo descarado de Podemos a Pedro Sánchez y otra que es más interna que es el follón que se habían montado ellos mismos con las con las enmiendas aprobadas algunas de ellas con el voto del Partido Popular como por ejemplo las de la de Impulsa y todo eso y tal que les dejaba en una situación de división interna tremenda les dejaba en una situación de debilidad tremenda en Guadalajara de debilidad tremenda en Cuenca poco beneficio en Talavera de la Reina donde Molina es y tiene peso y ante el follón interno aprovecharon que el Pisuelga pasaba por Valladolid y dijeron pues mira los tumbamos el problema es que ellos se piensan que se puede arreglar y evidentemente se tiene que poder arreglar porque el gobierno es una responsabilidad que se tiene que poder arreglar se tiene que poder ver la manera de paliar el daño y recuperar ese recorte estratégico que Podemos ha traído a esta región de 600 millones de euros que si no hay otra cosa que hacer se quedarán en un cajón habiendo necesidades en esta región en todos los ámbitos vamos a ver qué pasa yo creo que cuando pasen las primarias del PSOE cuando Podemos termine su batalla interna se tomará una resolución y mientras tanto se irán pactando otras cosas seguimos hablando de este asunto del por qué ahora hemos empezado a hablar de presupuestos del por qué la negativa de repente sin que nadie lo esperara de Podemos a la aprobación de los mismos volvemos después de la publicidad hasta ahora